En BTV, somos todos. Somos Impacto BTV, el poder de la noticia. En BTV, somos todos. Somos Impacto BTV, el poder de la noticia. Somos Impacto BTV, el poder de la noticia. Y el otro niño que presuntamente es su hermanito. Estas imágenes son para que usted tenga conciencia, amigo televidente, de que además de lo riesgoso y poner en riesgo la vida de sus seres queridos, esto podría conllevarle a usted una infracción de tránsito, ya que no solamente no es permitido llevar a menores de edad a bordo de una motocicleta, sino que además no puede ser abordada por más de una persona. Así que el llamamiento para usted en casa es no arriesgar la vida de sus pequeños y no pasar la pena de que lo vayan a multar en la calle por querer facilitar el transporte de sus pequeños a cualquier parte. Así que tenga cuidado, no pongan en riesgo la vida de sus seres queridos. Bajo investigación, se encuentra la retención de la senadora colombiana, Piedad Córdoba. Además, el Ministerio Público hace efectiva la incautación de bienes al Tigre Bonilla. En tanto, una pareja de jóvenes migrantes hondureños ha fallecido en un accidente vial en Texas. Por otro lado, se reportan nuevamente cinco pacientes de COVID-19 en la Sala de Unidad de Cuidados Intensivos del Tórax. Y en el plano internacional, un sismo de magnitud 6,9 se ha registrado en el sur de Perú sin que se reporten daños. Esta y más informaciones a través de su noticiero, Impacto VTV, el poder de la noticia. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, ha confirmado que en efecto la senadora colombiana, Piedad Córdoba, se reunió con la presidenta Xiomara Castro. Además, aseguró que no pueden dar más detalles, que será la misma casa de gobierno quien dé cómo avanzan estas investigaciones. La señora Piedad Córdoba es una política colombiana que ha tenido muy buena relación con la presidenta Castro. La visitó ayer. Este tema de su detención provisional que tuvo en el aeropuerto, obedece a un tema de una relación de ella con unos empresarios colombianos. Se está haciendo una investigación. En este caso, esperamos por la presunción de su ausencia, que ella pueda aclarar todas estas temáticas y se haga por los canales adecuados. El gobierno de la presidenta Castro reitera, en este caso, la transparencia en que se manejen todos los temas de Estado. Y en este caso, pues, es un tema, como le digo, personal de ella, en el cual la cancillería no tiene ninguna relación específica, y lo hace a través de las autoridades correspondientes, en este caso, que fue la dirección nacional. Continuamos con más información y ahora nos enlazamos en directo con nuestro compañero Walter Pérez, quien dialoga con exautoridades del Colegio de Periodistas de Honduras en relación a la violencia que ataca a este gremio. Buenas tardes, Walter, con usted. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Me acompaña el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, el licenciado Dagoberto Rodríguez, en torno a la violencia en contra de los periodistas. Licenciado, hace unas horas ingresó al hospital de escuela un colega por un atentado en el sector de Choluteca. ¿Continúa la violencia contra los periodistas? Sí, gracias por la oportunidad. En efecto, seguimos siendo víctimas de la violencia y de la inseguridad que vive el país. Entendemos que en este caso hay un caso de... Supuestamente se trataba de un asalto, pero lo que nos llama poderosamente la atención es que le hayan disparado en la cabeza. Eso indica que realmente tenía otras connotaciones y otras motivaciones. Debe de investigarse. En realidad debe ser la autoridad que debe hacer la investigación pertinente y determinar qué ocurrió en el caso de este hecho violento contra un miembro de los medios de comunicación, un trabajador de los medios de comunicación. Ya a la fecha, desde 2001 hasta 2022, alrededor de 96 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido asesinados en diferentes circunstancias en el país. Y además de eso, hay alrededor de 300 periodistas y comunicadores sociales que han solicitado medidas de protección al sistema de protección. Eso nos indica de que la violencia en contra del gremio, en contra de los periodistas sigue activa y es algo que hemos venido demandando en el sentido de que debe el Estado, a través de sus cuerpos de seguridad, poner más atención a esta situación para que el círculo vicioso de impunidad en torno a los asesinatos y crímenes contra comunicadores y miembros de la presa, cese de una vez por todas. La impunidad se ve reflejada. Sí, se ve reflejada porque, imagínese usted, de 96 casos, apenas un 93% han sido investigados y, perdón, 93% siguen en la impunidad. Apenas un 7% han sido judicializados, investigados y judicializados. Eso indica que el círculo de impunidad alrededor de los asesinatos y crímenes contra periodistas y trabajadores de los medios sigue siendo grande. Y yo digo que el Estado sigue teniendo una deuda muy grande con el gremio periodístico y con el gremio de la comunicación social. Muchas gracias. El licenciado Dagoberto Rodríguez reaccionó en torno a este tema, la violencia que prácticamente nos acecha, podemos decir, aquí en el país. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Continuamos con las noticias así en Impacto BTV Meridiano. Y es que el Partido Nacional ha emitido un comunicado con respecto a la detención de la Defensora de Derechos Humanos y Senadora de Colombia, Piedad Córdoba. La institución que alguna vez estuvo en el poder ha comunicado lo siguiente. Este asunto es extremadamente delicado. El pueblo hondureño se pregunta, ¿estará el gobierno de Libre y su alianza financiando la campaña del izquierdista Gustavo Petro con dinero del pueblo hondureño? Si el gobierno de Libre y su alianza no tienen nada que ver en este ilícito, entonces no deben obstruir o transversar las investigaciones independientes del Ministerio Público para que la senadora sea investigada y se esclarezca este evidente caso de corrupción. Firma el Partido Nacional con fecha 26 de mayo del año 2022. Así que el Partido Nacional señalando actos de corrupción. Cambiamos el orden de las noticias. Escuchamos los que dicen la dirigencia magisterial al respecto del retorno a clases. Aseguran que es imposible retornar a las aulas ya que está destruida la infraestructura de los centros educativos. En el sector licenciada apenas un 80% de los centros educativos. Hemos retornado ya de manera semipresencial al sistema educativo. No podemos hablar de una presencialidad total porque esto implica mandar a reparar todos los centros educativos de manera inmediata, dotar de todo el material de bioseguridad. Y recuerde que nuestras aulas escolares no están diseñadas para albergar con el distanciamiento social a 30 niños, sino que solo a 15. Entonces los docentes que tienen 30 han tenido que ingeniárselas para atender una parte y después la otra parte porque tampoco podemos estar asignados en los centros educativos. Sin embargo, yo felicito a mis compañeros a nivel nacional que en este 80%, incluso en mi centro educativo, hemos retornado de manera presencial. Si no en una presencialidad total licenciada, pero sí en una presencialidad parcial. Hasta el momento entonces sería la mala infraestructura la que no permite este retorno. Es correcto y eso ha quedado evidenciado cuando hay centros educativos que se les ha caído el techo con estas pequeñas lluvias y apenas el invierno acaba de comenzar. Otros centros educativos que el agua potable está fallando porque la tubería que tienen ya está dañada y así sucesivamente otros problemas que tenemos en el sistema educativo. ¿Cuántos centros educativos a nivel nacional en malas condiciones? Bueno, más del 90% están en malas condiciones. Recibir o el gobierno anterior nunca se preocupó por el sistema educativo y hoy tenemos serios problemas que los estamos afrontando. Pero las autoridades sanitarias en Honduras, pese al retorno a clases presenciales, están reportando baja inoculación de COVID-19 para los menores de edad. Espero que sea nuestra colega periodista Janet Flores quien nos brinde todos los detalles a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Janet. Así es, Felipe Valencia. Muy buenas tardes y gracias. Como usted lo acaba de mencionar, es preocupante porque la población estudiantil ya está regresando a las clases presenciales, pero pues no se ha contado justamente con la vacunación total. Ha existido una baja en cuanto a que los niños o los padres de familia lleven a los menores a aplicarse esta vacuna. Me encuentro en este momento con la doctora Andrea Herrera, quien es la encargada del centro de vacunación de aquí de Parada Marte. Porque, doctora, es preocupante la situación. Hemos visto que ha habido tiempo suficiente para que los padres puedan acudir ante esa vacuna. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, realmente ahorita está llegando poca población de 5 a 11 años, ¿verdad? Que es la vacuna pediátrica. Al inicio se vio cuando comenzamos que la vacuna se buscó bastante. Sin embargo, ahorita ya está sucediendo que tal vez las personas que están viniendo es porque les están exigiendo la vacuna en la escuela. O pues tal vez que los niños están cumpliendo los 5 años. Entonces, realmente los puntos están, los puntos de vacunación están. Las vacunas están. Ocupamos más que todo que vayan llegando los niños. Y pues sabemos que también es difícil para ciertas personas poder acceder a los lugares. Sin embargo, ahorita es de estar pendiente porque hay vacunación comunitaria. Se está yendo a diferentes colonias. Y las personas andan casa a casa. Y siempre en todas esas colonias hay un punto fijo en donde se tiene lo que es la vacuna, ya sea para niños, así como para adultos. ¿Cuánto es la cantidad de niños que ustedes están recibiendo diariamente? ¿A diferencia de lo que recibían cuando comenzaba la vacunación para ellos? Actualmente se está recibiendo tal vez entre 10 a 20 niños diarios, a diferencia del inicio, ¿verdad? Que prácticamente nos quedamos sin vacunas diariamente. Entonces, realmente es poco. Es poco lo que estamos recibiendo en cuanto a niños y también en adultos. Ahorita ya se abrió para lo que es el segundo refuerzo para las personas mayores de 60 años. Y también no se ha tenido lo que hemos querido. Porque no ha llegado tanta población mayor de 60 años. Y hay personas de 50, 40 años que andan buscando la vacuna. Entonces, estamos esperando que ya pronto se puedan abrir los rangos de edades para poder empezar a poner esta cuarta vacuna. Porque mucha gente se enoja y cree que no la queremos poner. Y el problema es que tenemos que seguir un lineamiento. Nosotros nos sujetamos a un lineamiento y mientras no nos autoriza y no se puede colocar un segundo refuerzo. ¿Se está confiando también la población adulta, doctora? Nos indica usted porque no está acudiendo a la vacunación porque ya les corresponde. Está viniendo lo que son las personas a su tercera vacuna. Están viniendo la mayoría después de los seis meses. No están acudiendo a las citas con el tiempo adecuado en el cual se les está dejando la cita. Y en el caso de la gente mayor de 60 años, también la mayoría o no se quiere vacunar o simplemente se ha descuidado o ya no quieren otra vacuna. Sin embargo, tenemos que recordar que lo que es COVID sigue. Bueno, eso es lo que nos ha informado en este momento, compañeros, la doctora Andrea Herrera, quien es la encargada del centro de Campo Parada Marte, donde ustedes podrán ver incluso los vehículos, son muy pocos los que asisten este día aquí en el centro de vacunación para buscar justamente que sean inoculados, sobre todo los menores de edad que es en ese momento los que están de alguna manera priorizando ante el caso del retorno a clases presenciales ya. Vemos también las personas adultas que han venido aquí a este centro de vacunación que ha estado totalmente permanente desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Así es que este es un llamado para toda la población, sobre todo a los padres de familia que acudan a cada uno de los centros a vacunar a sus niños, ya que es importante porque si queremos lograr este 80% de inoculación total en la población hondureña para que de alguna manera ya podamos salir de esta situación y lo que muchos han pedido es ya no utilizar esta mascarilla que es tan útil pero que también de alguna manera incomodado. Hay que acudir entonces justamente a todos los centros de vacunación para que todos o la gran mayoría ya estemos inoculados. Este es mi informe desde Campo Parada Marte con ustedes compañeros al Estudio Central. Muy buenas tardes. Gracias a nuestra compañera Janet Flores por el informe. No hay que bajar la guardia, hay que vacunarnos, hay que llevar a los niños a los centros de vacunación y por otro lado continúan las tragedias para las familias hondureñas. En esta ocasión tenemos que informarles que una pareja de hondureños falleció el día de ayer miércoles luego de sufrir un accidente de tránsito. Esto en Texas, la pareja que según testimonios de familias tenían menos de un año de residir en el país del norte respondían a los nombres de Orlin Santos de 29 años de edad y Yesenia Contreras de 17 años quien estaba embarazada. Según el informe la joven pareja vivía en Houston pero se dirigían a Dallas con el objetivo de tramitar su pasaporte. Sin embargo cuando iban en camino chocaron de frente en contra de otro vehículo. El saldo final del accidente de tránsito fue dos víctimas mortales. La pareja de hondureños y dos personas además resultaron heridas quienes eran un adulto y un menor de apenas 7 años. Los hondureños según el informe de las autoridades eran originarios del Sastre Departamento de Colón. Continuamos con las informaciones. Nos trasladamos en este momento hasta la ciudad universitaria aquí en Tegucigalpa. Nuestro compañero José Luis Castellano nos informa. Se está desarrollando un plantón, esto, protestando por la muerte de una joven. Fue asesinada. Con usted la información José Luis. Buenas tardes. Así es licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, el evidente es que nos sintonizan a esta hora pues como usted lo indica, ubicados específicamente en la máxima casa de estudios específicamente en el edificio C1 en el área de economía pues donde este día, a estas horas, pues ya se está organizando lo que es un plantón y así mismo se está organizando lo que es pues un pequeño mural, un pequeño mural en memoria a la joven Noemí Mendoza que el día de antier, el día martes en horas de la noche pues fue vilmente asesinada y específicamente en esta facultad se encuentran lo que son sus compañeros ya a estas horas pues haciendo el respectivo, el respectivo homenaje a ellos el respectivo homenaje a ellos que ya se están colocando pues como estamos observando se había hablado pues para la una de la tarde que se iba a estar realizando este plantón específicamente aquí en este edificio pero ya ha dado comienzo, ya han estado en honor pues vamos a tratar de dialogar con algunos de los compañeros de ellos. Buenas tardes. Buenas tardes. En homenaje a lo que es a la compañera de ustedes específicamente que pertenecía a lo que era esta facultad, se está llevando a cabo este plantón aquí específicamente en el edificio. Así es, personalmente yo soy, bueno, era colega de la compañera Nerli Mendoza y pues es una lástima que tengamos que estar en esta situación lastimosamente tengamos que reunirnos para esto aquí estamos en solidaridad con Nerli, con su familia y exigiendo justicia para este caso porque nos están matando en nuestras casas, ni siquiera en nuestras casas estamos seguras, nos están matando entonces existimos justicia por Nerli y por cada una de las chicas que hoy hacen falta nos queremos completas y hacen falta muchas. ¿Cómo podría describir usted a su compañera? Nerli era una chica muy aplicada solo hacía falta tres clases por regresar justamente a mí me había molestado que si conocía algún lugar para hacer práctica que le apoyara, ya estaba en ese proceso era muy colaborativa, le gustaba andar en las actividades mucho sobre todo de reforestación que teníamos en la carrera y pues ya no la tenemos. Totalmente de luto lo que es esta facultad de ciencias económicas. Así es, estamos de luto sobre todo la carrera de comercio internacional la facultad de ciencias económicas toda la universidad y todas las mujeres. ¿Cuál sería la principal exigencia de las autoridades en estos casos que se dan de personas que, bueno, jóvenes con un futuro por delante y que así como de un día para otro pues me imagino el martes quizás estuvo compartiendo con ustedes aquí en la facultad y ya el miércoles no la pudieron ver más. Pues exigimos justicia primero que nada justicia pues que la muerte de Nerli no sea en vano y sobre todo exigimos seguridad porque no estamos seguras las mujeres en ningún lado donde estemos entonces exigimos seguridad y que estos casos nos queden impunes y no se vuelvan uno más de las estadísticas. ¿Me regala su nombre? Alicen Lagos. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de dialogar pues también acá por acá está un caballero. Buenas tardes, amigo. Buenas. Compañero también de... Sí, espérame, permita. ¿Cómo mira usted la situación que está viviendo actualmente por lo que son jóvenes, específicamente las mujeres y en este caso su compañera de facultad? Sí, pues la verdad que es una pena porque ella, yo compartí clases con ella ella fue compañera mía de clase yo soy de la carrera de comercio internacional y la verdad que la situación que estamos pasando es lamentable y exigimos justicia para Nerli exigimos que que la chorro le caiga el peso y la verdad que es una pena una pena por la familia de ella. ¿Sería un llamado entonces a lo que son las autoridades correspondientes en este caso que no llegue a caer en impunidad? ¿Que se haga justicia? Exactamente, exactamente que las autoridades hagan su trabajo y que se haga justicia sea justicia porque Nerli lo merece ¿Me regala su nombre, compañero? Carlos Andino Carlos Andino Bueno, muchas gracias compañeros televidentes pues como ustedes lo observan esto es lo que se está viviendo específicamente en la Facultad de Ciencias Económicas a esta hora pues donde sus compañeros y así mismo demás integrantes de esta facultad se están haciendo presentes en este lugar pues para rendirle un pequeño homenaje a lo que fue su compañera que el día martes pues lastimosamente perdió la vida se trata de Noemí Mendoza pues como ustedes lo escuchaban en horas de la tarde pues su compañera incluso la pudo describir una persona activa que pasaba relacionándose con los compañeros y así mismo que se involucraba en todas las actividades que se desarrollaban específicamente aquí en esta facultad compañeros a esta hora este es mi reporte si no tienen consultas retorno con ustedes continuamos con más información y ahora nos enlazamos con nuestra compañera Merari Borjas quien se encuentra en el hospital El Tórax ya que después de mucho tiempo de no reportarse ni un tan solo caso de COVID-19 de un día para otro ya hay ingresados en la unidad de cuidados intensivos con usted todo el informe Merari buenas tardes Así es compañeros en estudio televidente es alarmante esta situación después de dos meses de no reportar hospitalizaciones por COVID-19 hoy el hospital cardiopulmonar El Tórax reporta cinco pacientes en cuidados intensivos Nia Carvajal portavoz de este centro asistencial nos amplía esta alarmante información Buen día colega y colegas en el estudio pueblo hondureño creo que se han encendido las alarmas para nosotros aquí en el hospital con cinco pacientes hospitalizados debido a que teníamos dos meses de no reportar ingresos y recordemos que el perfil del hospital son pacientes graves son pacientes críticos son pacientes crónicos y el día de hoy los tenemos todos en la unidad de cuidados intensivos ¿Cuál es la condición de estas personas en cuanto al sistema de inmunización? Bueno pues lamentablemente darles a conocer de que de las cinco personas hospitalizadas que tenemos solo una de ellas tiene una dosis de AstraZeneca los otros cuatro pacientes no registran no tienen registro de vacunación ¿Las atenciones ni en estos momentos en cuanto a COVID-19 ¿cómo están? ¿Perdón? ¿Las atenciones el número de atenciones en cuanto a COVID-19 continúa en la disminución o ya con esta hospitalización podemos ver un alza? Podemos ver un alza porque estamos entonces prácticamente incrementando la ocupación hospitalaria con un 40% el día de hoy habíamos estado dos meses en 0% hospitalizado 0% ocupación hospitalaria ni ambulatoria ni ambulatoria entonces ¿qué sucede? de repente tenemos cinco casos de un solo y los cinco casos en UCI entonces es de seguir orientando a la población a que siga cumpliendo el protocolo de bioseguridad recordemos que COVID-19 no se ha ido de Honduras sigue activa y el exceso de confianza puede traer una nueva ola de contagios esto quiere decir Nia que en cualquier momento se podrían reportar nuevamente muertes por COVID-19 acá en el hospital del Tórax es correcto porque recordemos como lo dije al inicio de la entrevista el perfil del hospital del Tórax son pacientes críticos y si están en UCI hay un alto riesgo evidentemente por esa razón siempre le aconsejamos a la población que cumplamos el esquema de vacunas eso es muy importante apliquémonos todas las dosis correspondientes para la inmunización que necesitamos y también implementemos el protocolo de bioseguridad es momento de volver a practicar el distanciamiento personal no asistir a lugares donde hay aglomeración de personas sobre todo no descuidemos el uso de la mascarilla eso es muy importante muchísimas gracias Ania Carvajal portavoz del hospital El Tórax ampliando la información acerca de estos cinco pacientes en cuidados críticos en el Tórax debido a COVID-19 cuando desde ya hace un par de meses pues no se reportaban hospitalizaciones hoy nuevamente se encienden las alarmas en cuanto a esta enfermedad con este informe retorno a estudios Muchas gracias Merari por ese importante informe y el llamamiento a la población a continuar cuidando las medidas de bioseguridad porque la pandemia de COVID-19 todavía no ha terminado de igual manera en temas siempre referentes a salud se ha reportado que comenzarán a partir del día lunes la jornada de desparasitación para niños y jóvenes y por ello nos comenzamos en directo con nuestro colega periodista Walter Pérez para que nos brinde los detalles a esta hora de la tarde Buenas tardes Walter Gracias compañeros me acompaña el doctor Pablo Valerios importante este tema a partir de la próxima semana inicia una jornada de desparasitación especialmente para los jóvenes y los niños estudiantes doctor ¿no amplía esta información? Muy buena sí así como usted menciona este lunes comienza lo que es la campaña nacional de desparasitación la cual tiene como propósito desparasitar a todos los niños en edad escolar desde lo que son kinders centros de educación básica secundaria a nivel nacional ¿importante esto exhortar a los padres de familia que lleven a sus hijos a los centros de salud? sí como usted menciona bueno la particularidad que tiene esta campaña es de que los niños se van a desparasitar en los centros educativos que son a nivel nacional entonces de esa manera vamos a lograr llegar a todos ellos de que a veces no pueden llegar a los centros de salud el propósito es que se desparasiten a nivel nacional alrededor de unos un millón seiscientos mil niños y a nivel local aquí en Francisco Morazán de alrededor de unos doscientos ochenta mil niños ¿cuánto va a durar la jornada? ¿toda la semana o hasta cuándo? esta jornada tiene una duración de cuatro días comienza lo que es el lunes treinta de mayo hasta el jueves tres de junio o sea que no hay excusas para no desparasitarse van a llegar a los lugares a los centros educativos igual forma en los centros de salud si ese es el caso conveniente que les facilite a la familia correctamente no hay excusa cada una de las escuelas de centros educativos de nuestro país va a tener una jornalización para que ellos puedan llegar y programarse para poder desparasitarse recordando que antes de que el niño pueda llegar a desparasitarse tiene que haberse alimentado o sea haber ingerido lo que es el desayuno para evitar complicaciones al momento de la ingesta de este medicamento lo bueno otra cosita del medicamento es que se puede diluir en agua y de esta manera los niños menores alrededor de unos 5 años aquellos niños que tengan problemas para desglutir lo que son las pastillas puedan ingerir lo que es en unos 15 ml de agua el medicamento que también viene con sabor algunos con sabor a naranja algunos con sabor a menta para facilitar la dilución del mismo medicamento y que todos los niños se puedan desparasitar muchas gracias el doctor Pablo Valerio es importante en torno a esta jornada de desparasitación que comenzará a partir del próximo lunes es lo que le podemos informar compañeros con ustedes gracias Walter buenas tardes y nos mantenemos sobre temas de salud porque en un 100% han incrementado los casos de dengue sobre todo en la población infantil en el hospital escuela se reporta que 14 permanecen hospitalizados el dengue continúa afectando a la población y en ese momento más a los menores tenemos 14 niños en la sala de pediatría estamos hablando de un aumento del 100% ya que anteriormente tuvimos entre 1 a 4 menores y en ese momento estamos hablando de 14 niños afortunadamente todos estables están bajo vigilancia médica cumpliendo con su manejo y esperamos que puedan responder de manera satisfactoria y de esta manera recuperarse se cabe mencionar que ya hasta la semana epidemiológica número 20 son 240 los casos que se registran de dengue aquí en el hospital escuela de estos más del 90% son pacientes pediátricos y el resto adultos siendo el departamento de Francisco Morazán la zona donde se refieren más pacientes por el dengue aquí en el hospital escuela estos 14 menores contagiados de dengue indican que tiene sala abarrotada el materno infantil así es estamos con una sala llena una sala de febril llena y es importante que los padres de familia estén muy alerta a los síntomas de estos menores para evitar que lleguen y mediante un proyecto de ley se pretende contratar a personal médico para que pueda atender a pacientes esto de diferentes especialidades en un hospital de gracias a Dios ya que se han declarado en emergencia sanitaria y ver cuál es el equipo que va a ir al hospital de Puerto Olimpira a tratar de hacer un diagnóstico y establecer las prioridades y obviamente este es un asunto que no debe quedar solamente en un decreto sino en una acción concreta de resolver esta problemática que ha venido costando muchas vidas valiosísimas de la población de la mosquita así que hay una enorme voluntad hay un enorme esfuerzo que habrá que hacer y obviamente pues estamos en toda la buena voluntad y disposición de hacer todo lo que se necesite por departamento bueno son contrataciones especiales de personal que garantice la protección y la permanencia de médicos en las cuatro especialidades básicas durante todo el año es decir ahí siempre en el hospital de la mosquita va a haber un pediatra un ginecocetra un cirujano continuamos con las noticias y es que el personal de la alcaldía municipal de la capital de la república está realizando un reordenamiento económico en los mercados populares y hoy hemos iniciado ya con un cronograma de trabajo bien definido que lo estamos cumpliendo paso a paso hoy se ha desde el día de ayer y el día de hoy culminan mañana un equipo de de muchachas de la municipalidad haciendo un estudio socioeconómico de las y los vendedores para hacer algunas valoraciones que son parte del proyecto para medir un antes y un después ya de la ejecución del proyecto ¿esto también va a abarcar lo que es el reordenamiento que va a haber dentro del mercado? en verdad que sí viene una una reconstrucción bastante innovadora donde mercado San Isidro aparte de ser uno de los mercados más populares sin duda alguna va a ser un boom aquí en Comayabuela va a ser una infraestructura de primer nivel es correcto es un mercado bastante modelo y de aquí se va a generar los modelos para todos los diferentes espacios municipales mercados ferias vendedores estacionarios y tenemos buenas noticias para todos ustedes porque una vez más la marca Dionsa toma un paso importante para la sostenibilidad y responsabilidad de sus empleados participando en uno de los eventos más importantes a nivel empresarial en el país bueno hoy estamos reiterando nuestro compromiso que ya desde hace muchos años Dionsa tiene con la sociedad con la comunidad las familias hondureñas y es una semana muy relevante para nosotros porque estamos dando a conocer un poco sobre nuestra estrategia de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad y dando a conocer a las otras empresas a la sociedad civil cuál es nuestro compromiso con Honduras son importantes para dar a conocer los programas las inversiones que estamos realizando en las comunidades así como a nivel interno en la empresa bajo el lema de este año priorizando las empresas y las personas estamos hoy dando a conocer algunas iniciativas que desarrollamos tanto con el personal interno como con la comunidad claro eso forma parte del orgullo que tienen nuestros colaboradores de formar parte de la empresa pero más allá del reconocimiento del sello nuestro compromiso es seguir impulsando el desarrollo sostenible en Honduras y las comunidades y es momento de irnos a una nueva pausa comercial al volverle informamos que hay un nuevo trancaso al bolsillo de los hondureños ya que se ha confirmado que para las próximas semanas se incrementará el precio de la tarifa energética esto es impacto el noticiero que está decididamente del lado del pueblo hondureño y tenemos noticias poco alentadoras y es que el sector energético ha confirmado un alza en el precio de la energía eléctrica durante las próximas semanas esto a causa del incremento del precio del combustible a nivel internacional que sea nuestro colega periodista Samuel Cuello quien nos brinde los detalles desde la zona norte buenas tardes Samuel así a compañeros en el estudio a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de impacto BTV me encuentro con el ingeniero Samuel Rodríguez representante de los generadores de energía aquí en el país ya que pues a partir de julio se van a estar revisando diferentes acciones en el tema energético esto podría terminar con un nuevo trancaso para la población hondureña usted nos implica un poco más ingeniero muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de poder informar al pueblo hondureño es importante trasladar al pueblo hondureño de que el tema ahorita energético en el país pasa por el aumento de los precios del combustible a nivel internacional eso lo estamos experimentando todos semana a semana en las bombas de combustible y eso igual se traslada a lo que es la generación eléctrica en el país dado que del 2017 prácticamente por el gobierno anterior casi nos dejó sin ninguna oportunidad de poder invertir energía renovable en el país eso nos ha trancado un poco la oportunidad de desplazar esa energía cara renovable perdón esa energía que es renovable y que viene a sustituir energía cara que es térmica producto de estos precios variables que se tenemos en el mercado internacional entonces es poco o nada lo que podemos hacer hay que pagar la factura eléctrica de los térmicos porque es la que sostiene ahorita la energía en el país más sin embargo también se está haciendo un proceso de renegociación de contratos Ingeniero lo que la población no espera es otro nuevo aumento al precio de la energía pero puede ser una realidad esto en los próximos meses es que lastimosamente la población tiene que entender que el aumento es producto de que hay más energía térmica que se consume y el precio de la energía térmica aumenta por el precio internacional de combustible eso no se puede parar sería irresponsable decir que va a haber una rebaja porque más bien el precio de 60 dólares que se calculó la tarifa anterior hoy estamos rondando cerca de los 100 o 110 dólares del barril lo cual viene un aumento ahora que ha hecho el gobierno para tratar de frenar un poco esos aumentos es renegociar contratos que es lo que está llevando ahorita y que la reforma que salió publicada en la ceta de la ley le da dos meses para lograr ese objetivo de renegociar contratos y que eso le permita también trasladarle un cierto reducción en la tarifa a raíz de la renegociación de contratos pero por el precio de combustible eso es imparable muchas gracias el ingeniero Samuel Rodríguez con esta importante información que se desprende desde la zona norte de nuestro país lamentablemente en los próximos meses se podría venir un nuevo aumento a la tarifa de la energía ya que sabemos que el precio del combustible internacionalmente está muy alto y aquí en Honduras es una misma situación y esto encarecerá también este servicio que utilizan casi todos los hondureños a nivel nacional con imágenes de Armin González a esta hora yo regreso a los estudios principales de Impacto BTV gracias Samuel Cuello buenas tardes y a propósito de este tema hemos consultado al rector de la José Cecilio del Valle hablamos por supuesto del economista Julio Raudales sobre la posibilidad de que regrese Petro Caribe al país este asegurado que esto ya no es una opción para Honduras ya que ni siquiera Venezuela está optando al respecto al respecto ya que ellos están importando combustible mire yo creo que sería buena opción si Petro Caribe estuviera funcionando el problema es que recuerde usted que Venezuela la producción de petróleo en Venezuela ha caído en más de un 70% en los últimos 6, 7 años y evidentemente ya ellos y además que toda su producción únicamente la están generando para China y y y y otros países con quienes ellos tienen deudas que le compraron por adelantado la producción entonces evidentemente sería muy bueno si es que hubiera producción de petróleo en Venezuela pero aparentemente no la hay todo lo que están produciendo ellos lo poco que están produciendo de hecho Venezuela se ha convertido en un importador de petróleo más bien de derivados del petróleo después de ser uno de los mayores productores del mundo entonces no tiene mucho sentido que esto entre al debate si no hay en este momento producción allá y cambiamos de información le contamos que en menos de 12 horas las autoridades han podido rescatar a una persona que había sido privada de su libertad esto en el sector de las crucitas en Santa Rosa de Copán a quien pues se libera sano y salvo y sin pagar ni tan solo un lempira es llevado a medicina forense para ser evaluado de manera física y psicológicamente y posteriormente entregar a los familiares gracias a esa presión policial y a esa denuncia oportuna de manera rápida de los familiares quien confían en la policía nacional para dejarse asesorar y seguir los pasos correspondientes sobre estos profesionales en este caso de secuestro es importante mencionar que la víctima el día de ayer salió a laburar de manera tranquila pero nunca regresó a su vivienda de igual manera recibieron comunicación vía teléfono celular a través de plataformas o esta plataforma de whatsapp quien pues piden a cambio de su libertad 20 mil lempiras y se logran a ubicar estos equipos en esta zona de Santa Rosa de Copán y esta presión pues ayuda que rápidamente que rápidamente cuando ya están próximos a ser capturados estos liberen a la víctima y se den a la fuga continuamos con las informaciones y es que no podemos negar que este 2022 se ha visto marcado por un alza excesiva en la violencia en nuestro territorio y esto lo avala la portavoz de Medicina Forense quien ha reportado que en lo que va de 2022 se han reportado 700 autopsias por muertes violentas Sí, hay más de 60 cuerpos en los cuartos fríos del Departamento de Patología Forense que no han sido reclamados por los familiares muchos de ellos plenamente identificados otros en calidades conocidas otros en calidades supuestas por tal razón es urgente y necesario que se acerquen a las oficinas forenses los familiares si se les ha perdido un pariente que se acerque a esas oficinas de Medicina Forense ya que hay más de 60 cuerpos no reclamados por sus parientes Y ahora nos trasladamos hasta el occidente del país nuestro compañero Ariel nos reporta que las autoridades del cuerpo de bomberos están desarrollando distintos operativos ya que producto de los fuertes vientos y de las lluvias se ha registrado caída de árboles y del tendido eléctrico situación que ha generado caos en el occidente Ariel con usted la información Buenas tardes Gracias bomberos en estudios de impacto en el occidente del país ya se han registrado las fuertes tormentas y esto ha ocasionado que árboles bueno se han colapsado y han caído a lo que es los ejes carreteros principales me encuentro con Milton Tauro quien jefe de bomberos que nos va a dar un poco más a detalle lo que está ocurriendo en cuanto a las lluvias en el occidente del país sí, buen día tenemos el reporte de árboles caídos en lo que es en las bodegas antes de llegar a las bodegas los tangos copán entonces que cayó sobre la tapando media vía de la carretera sea cuatro fue talado tenemos también la semana pasada la tala de un árbol en lo que fue la miraballe en lo que es cerca de minisúper Herrera que estaba en peligro se había secado y estaba en peligro para lo que es la población se trancó toda la vía en conjunto con los policías de tránsito policía municipal y medio ambiente de la municipalidad para poderlo talar también cayó un árbol en lo que es el barrio El Dorado tapando una calle y cayó sobre tendido eléctrico hicimos el trabajo de talarlo también y despejar la vía y el barrio San José que une barrio Triángulo con San José donde mero está la alcantarilla en Quebrada de Lagarto también cayó un árbol derribó tres postes de tendido eléctrico también fue talado y fue despejado lo que es el pase de la alcantarilla porque también habían caído ramas grandes que estaban entapeando el paso del agua el año apenas empieza y bueno el cuerpo de bomberos siempre trabajando y se espera que bueno no suceda más durante lo que sigue del invierno si así es acabamos de empezar y hay reportes de daños por lo menos en tendidos eléctricos árboles que caen sobre tapando vías y todo eso todavía no hemos tenido reportes de inundaciones pero hay que prevenir hay que dejar de tirar basura a la calle hay que tirar la basura en su lugar para poder evitar inundaciones el cuerpo de bomberos está preparado para lo que es el invierno estamos preparados con personal de bomberos que está capacitado por la escuela nacional de bomberos como para buzos en rescate en aguas oscuras con manejo de lancha capacitado como guardavidas y tenemos equipo de lancha para poder buscar cuerpo gente que ha sido arrastrada por las aguas estamos preparados no al cien por ciento pero si le puedo decir que tenemos mejor logística que lo que es la estación de Quimistán la estación de Santa Rosa la estación de Copanruinas que no cuentan con el equipo de lancha que nosotros tenemos con este contacto a esta hora de la tarde totalmente en vivo yo regreso a usted a los estudios principales de Impactos muchas gracias por actualizarnos con todo en el mundo deportivo nos marchamos bueno hemos llegado a finales de espacio y le invitamos a que nos acompañe a partir de las siete de la noche en punto para ver Impacto BTV este año lo esperamos feliz tarde a partir de las siete